El juez Pablo Russo ha enviado a la sede del PP a un secretario judicial acompañado por la policía con un requerimiento para que el partido aporte documentación sobre la empresa Unifica, responsable de las obras de remodelación en el edificio de Génova, sede de los populares. El citado secretario, junto con miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, han ido por la documentación que había sido requerida anteriormente por Russo sobre las obras de reforma que realizó el partido entre 2005 y 2011. El juez ha tomado esta decisión después de que el PP no le hubiera remitido la información que en su día le requirió y que recientemente supo que sí se le había hecho llegar a la Fiscalía Anticorrupción. El 13 de diciembre el Partido Popular presentó un escrito a Anticorrupción, que a su vez se le hizo llegar a Russo, en el que afirma que el informe de la policía que confirma indicios de una contabilidad P en el partido se basa en simples presunciones y en ocasiones hace un ejercicio de imaginación ciertamente asombroso. La UDEF llegó a esta conclusión tras comparar la documentación sobre la reforma de la sede del PP en la calle Génova, realizada por la empresa Unifica, con tres entregas en metálico por 888 mil euros al arquitecto de esta empresa, Gonzalo Urquijo, que aparecen en los papeles manuscritos del ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, actualmente en la cárcel.